Desde la antigua Grecia hasta la localidad de Guadiaro, ubicada en el campo de Gibraltar, ha viajado la sabiduría del matemático Tales de Mileto, estudioso de la geometría y la estadística. Y es que en el CEIP Gloria Fuertes han dejado de lado las clases tradicionales, porque ha llegado la hora de conocer las matemáticas divertidas gracias a la Asociación Andaluza de Educación Matemática que hace honor a este genio. Aquí tenemos un tablero que es un poco más difícil, que es hacer lo mismo de en tres líneas, hacerlo ahora en cuatro, pero en tres dimensiones. Con lo cual ya tenemos que darle un poquito más a la cabeza, porque aquí cómo podemos formar cuatro en línea. Podemos formarlas así, así, en diagonal, pero también en el espacio. Lo que pretendemos es divulgar y popularizar las matemáticas, tanto desde la Universidad de Cádiz como de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Tales, con la idea de trabajar, entre otras cosas, las matemáticas a través de actividades novedosas, juegos, actividades manipulativas, que interrelacionan las matemáticas tanto con el mundo que les rodea, presentando actividades realmente que están en el mundo real, trabajos con nudos, trabajos con alambres, trabajos con cuerdas, problemas de emparejamiento, problemas de recubrimiento. Los niños van pasando por diferentes talleres y son desde la infantil tres años hasta sexto. Antonio va variando las actividades en función de la edad de cada niño y todo va enfocado a las matemáticas. Es un enfoque de matemáticas divertidas. No usan para nada el cuaderno, ni el lápiz, ni la pizarra. Y a partir de lo que las maestras trabajan con ellos, porque las maestras colaboran con Antonio y están en la realización de cada taller, la actividad continúa en el aula. No solo es un día excepcional para hoy, sino que es la forma de enfocar las matemáticas. Venga, Silje, vamos a pescar. Uy, mira lo que ha pescado Silje. Vamos a contar los puntitos que nos han salido. Cuatro. Venga, vamos a contarlo entre todos. Venga, uno, tres y cuatro. Antonio es una persona que se presta a este tipo de eventos porque él solo ha organizado un salón de actos entero con talleres diferentes para diferentes edades. Tiene una capacidad de entusiasmo hacia los niños que es un mago más que un matemático, así lo ven los niños. Y, en definitiva, es la persona idónea para llevar todo este tinclado hacia adelante. Pero casi ni caben. Si las muevo un poquito, ya me caben. Pero cabrá esta cuarta también ahí o no? No caben, ¿seguro? Para los niños supone un día especial porque ellos mismos me pedían cuándo se iba a repetir el día de las matemáticas, como si fuera una actividad de deporte o algo. Lo que más me ha gustado ha sido lo de los tornillos porque ha sido muy divertido quitarlo y después ponerlo. En este centro se hace balance tras la jornada. Alumnos que respondían perfectamente bien a este tipo de actividades más creativas, más imaginativas, realmente en lo que eran las rutinas y las destrezas habituales de matemáticas no se defendían nada bien. Pero presentándoles las actividades de esta forma, el alumno era capaz de engancharlo. Tiene que replantearse el tema de cómo se está enseñando y cómo se enseña la matemática, pero lo tiene que hacer cada alumno, cada departamento, cada profesor lo tiene que plantear en su aula. Queda por ver si esta nueva propuesta logrará que surjan futuros sabios de la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!